Si te gustaba el juego del supermercado acaban de sacar un nuevo emulador que es muy parecido y que parecen que han mejorado incluso ese juego. Es un juego en el que administras una tienda minorista de ropa, vendes camisetas, vendes zapatillas, vendes pantalones y básicamente es un poquito como el juego del supermercado. Coges una caja y la traes a reponer, se repone que si te fijas muy muy parecido a como se reponía. Pero no solo eso, puedes dejar las cajas por el suelo, de hecho fíjate aquí acumulas cubetas de estas a lo loco pero tiene una gracia y es que aquí no solo repones materiales sino que los fabricas. Dices pues mira vamos a fabricar camisetas, te das a producir y venga se pone a producir camisetas con lo cual tienes que tener máquinas que van produciendo pues los diferentes tipos de material que necesitas. Al igual que el del supermercado también tienes un ordenador en el cual tienes que hacer las comandas de cosas que quieras comprar principalmente pues materia priva, tienes que comprar pues a lo mejor los hilos y el material que necesitamos para fabricar. No solo eso sino que también puedes comprar toda la parte interior, lo que son perchas, roperos, plantas, etc. Y además puedes contratar gente y también tienes que expandir el negocio pues al igual que el del supermercado que hacías más grande el supermercado, aquí tienes que expandir por un lado la fábrica y por otro en lo que es la tienda. Además tiene algo muy loco y es que puedes vender al pueblo mayor, sí, te hacen un encargo online en el cual en este caso llevamos como 200 zapatillas y tienes que llevarlas, una de las tienes fabricadas, tienes que llevarlas hacia el puerto y aquí puedes directamente descargarlas en el barco que están esperando, pues en este caso un montón de zapatillas. También tiene algún detalle curioso que es que puedes comprar cosas ilegales directamente a gente que las vende por la calle. La verdad es que el juego se parece bastante al juego del supermercado y para estar todavía en un estado que está un poco embrionario el juego está bastante completo y parece ser que le pega una renovación al concepto del juego del supermercado y la verdad es que está bastante bien. Por cierto, mi tienda se llama Paul & Beard, o sea en lugar de Paul & Beard, Paul & Beard.